Ramona Ramona le dijo a Pancho Que no tenía nada que hacer Y Pancho le contestó Y Pancho le contestó Cogí una aguja y ponte a coser Eso sí que yo no lo haré Pero que cogí una aguja y ponte a coser Eso sí que yo no lo haré ¡Gracias!